Gobernadores de las seis entidades con el mayor desabasto de combustible respaldaron la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible, al tiempo que solicitaron al Congreso de la Unión que este flagelo sea tipificado como un delito grave. Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que no se dará un paso atrás en el combate a este flagelo, que dijo, se combate de manera frontal para restablecer lo más pronto posible el abasto de combustibles en el país. A mí me gustaría compartirles a ustedes que fue una reunión muy productiva, de varias horas, atendiendo puntualmente las observaciones, las necesidades, el diálogo permanente con los gobernadores, cuáles son sus prioridades, sus necesidades, el abastecimiento y la logística en otros mexicanos para poder resolver el tema. Y desde luego, este diálogo va a continuar. Era una reunión muy importante y era una reunión, yo diría, y la calificaría de urgente. En rueda de prensa, tras la reunión con los gobernadores de los estados de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro e Hidalgo, la funcionaria federal se sumó al llamado a los legisladores para tipificar el llamado huachicoleo como un delito grave. La responsable de la política interna del país informó que hay más de 1.700 carpetas de investigación, las cuales deben fortalecerse de tal suerte que no se caigan en la judicialización de las mismas. Notimex.